De tabla de la Chef Sairelli, aquí tenemos un rollo de pechuga relleno de jamón en queso hecho en la olla a horno al igual que las papas con un corte diamante y un toque de mantequilla y sal, perejil por encima y puerro y tenemos una salsa bechamel saborizada, deliciosa para acompañar este delicioso plato recuerda mis redes sociales instagram arroba faire.li youtube y facebook las delicias de la Chef Sairelli y verás como contratarme por citas previas recuerda que no vendo comida, son mis alimentos presentados de la mejor manera para ti como chef para darte clases culinarias privadas en tu casa o chef privado en tu casa para ti y tus invitados rollo de pechuga relleno de jamón y queso con papas todos hechos en la olla a horno que te vendo por encargo previo con salsa bechamel saborizada, bendecida tarde y buen provecho delicioso deja de solo mirar gracias gracias